... Hoy es un día de recogimiento, donde veneramos la memoria, y hemos pedido por la paz, por la justicia y por la verdad. Nosotros, en el día previo al Shabbat, concentramos nuestras plegarias y pensamos en el duelo de la muerte del doctor Nisman. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.